La polémica continúa, el pilote español Jorge Lorenzo se ha proclamado en Valencia campeón del mundo por quinta vez en su carrera, la tercera en la categoría de MotoGP. Una noticia que hoy recogen todos los periódicos. Por su parte, Valentino Rossi, el otro protagonista de esta jornada, protagonizó una gran remontada que eso sí no le sirvió para hacerse con el campeonato. Marc Márquez quedó segundo y Dani Pedrosa tercero. Bueno, pues la tensión entre los pilotos se ha vivido hasta el último minuto, después de la patada de Rossi a Márquez. Los ánimos no se han calmado, para hablar de todo ello hemos invitado hoy a Óscar Marco, que es director de Motormanía y coordinador de deportes de Aragón TV. Óscar, bienvenido. ¿Qué tal Jesús? Muy buenas. Óscar, ¿cómo se dice pacto en italiano? Biscoto. Biscoto. Entonces, ¿ha habido biscoto o no ha habido biscoto? Mira cómo hago yo. Yo creo que un poquito sí. Lo que ocurre es que desde el Gran Premio de Australia, no el penúltimo que fue el de la famosa patada en Malasia de Rossi a Márquez, sino ya en Australia, Rossi estuvo pidiendo un poco al resto de pilotos que no participasen de la Guerra del Mundial. Él entendía que la Guerra del Mundial era Lorenzo Rossi y por lo tanto quería que todos los demás no participasen de esa guerra. Lo ha conseguido. Ayer, ni los italianos a su favor, ni en el caso de Márquez y Pedrosa a favor de Lorenzo, participaron de la Guerra del Mundial. Por lo tanto, sí que hemos tenido biscoto y yo creo que en la última carrera ha sucedido lo más lógico y ha premiado al mejor piloto del Mundial, que es Jorge Lorenzo. ¿Todo cuando podría ser la última oportunidad quizá de que Rossi hubiera ganado el campeonato o no, Óscar? Bueno, por edad, 36 años, diríamos que sí, que es la última oportunidad para que Rossi consiga un nuevo entorchado mundial, pero nunca se sabe. Es Valentino. Creo que en las últimas semanas se ha perdido un poco el mito, se nos ha caído el ídolo. Esto hace daño al mundo del motociclismo en general. Es que solo con el simple hecho de que en Cheste, en Valencia, se le pite a Lorenzo, se le pite a Márquez, se pite cuando el rey le entrega el trofeo al campeón de la carrera, ya es algo extraño. Yo creo que estamos más acostumbrados, aunque esté feo, a verlo en otros deportes y, por supuesto, nunca en la afición del motociclismo. Mucho daño, pero ¿cuánta gente vio ayer la carrera? ¿Aquí, en Italia y en todo el mundo? Bueno, pues decía el director del circuito de Cheste que podían haber llenado dos circuitos, ayer 120.000 personas, y por televisión, pues bueno, la audiencia, la que se puede medir, digamos oficialmente, que es la de los compañeros de Telecinco, más de 5 millones de espectadores, más aparte los compañeros de Movistar TV, que seguro que también estuvieron por las nubes. Yo que me confieso rosista y, a ver, y critico la actuación de las ruedas de prensa de este fin de semana y las manifestaciones, y sobre todo el actuar. Para mí, ayer lo dijo yo conmigo, papá, que yo no veo la patada, digo, hijo mío, pues está clarísima que le pego una patada. A ver, voy a poner un ejemplo del aletismo, cuando uno se cierra a la salida del 400... Pues a mí había seguidores de Rossi que me negaban esa patada. Bueno, pues yo la vi, y además, yo la vi en el momento que se produjo. Decían que es que Márquez tiene la tendencia a meterse siempre, ¿no? No, 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 pero a ver, Márquez va por su sitio y este se abre. Vamos a dejar eso a un lado. Rossi es un grandísimo piloto, el más grande, creo yo, de toda la historia. Y yo no sé por qué decís que es la última oportunidad. Y el doctor hace tres años estaba muerto cuando estaba en Ducati. Y mira, y este año, ¿quién iba a pensar que iba a poder estar luchando para el campeonato del mundo en la última carrera? Yo estoy convencido que el año que viene dará guerra. Alto. Yo he dicho que soy rosista, ¿eh? Antes que todo soy, pedrosista, que es el gran olvidado de todo esto. Pedrosa, no esta, ha ganado dos grandes premios y nadie ha dicho nada de él. El pobre Pedrosa es el gran mito del motociclín. Un compañero que jamás ha sido campeón del mundo. Y a mí me da una pena el pobre Dani, porque yo creo que si hay alguien que se merece ser campeón del mundo, es Dani Pedrosa. No tengo ninguna duda. A ver, Javier, bueno. Perdón, perdón. No, Pilar, yo creo que si alguien se lo merece, es el que más puntos tiene al final de la temporada. Dani Pedrosa lleva ya muchos años en la categoría reina. Tal vez este año que le pasó a Dani Pedrosa, con la operación que tuvo, con la retirada. Lesiones, él ha tenido este año la lesión del tema de, pues bueno, el habitual, el compartimental de los pilotos. Pero claro, también hemos visto a Lorenzo romperse la clavícula, estar en Alemania, venir a Barcelona, operarse en la clínica de Seuss y al día siguiente viajar y correr. O sea, es un fenómeno. Y luego hay un dato que a mí me parece importante para la gente que es un poco ajena al mundo del motor. Lorenzo ha sido el que más carreras ha ganado este año, el que más poles ha conseguido, el que más vueltas rápidas. Es decir, en baremos y en cosas que se pueden palpar y que objetivamente dicen quién ha sido el mejor, está Jorge Lorenzo. Y además, por supuesto, ha sido el que más puntos ha conseguido. Por lo tanto, también me parece un justo campeón. Pero es que cuando dice que si hay biscoto o no hay biscoto, pues si tú hubieras llegado al primero no habría biscoto, hombre. Estaría claro. Tiene mal perder, ¿no? Es decir, tanto dándole vueltas, pues si este señor hubiera llegado primero en las últimas diez carreras, ahora no estaríamos hablando. Como ha llegado más veces Lorenzo, ha sido el campeón del mundo. Venga, otra cosa. ¿Sabes qué ocurre, Óscar? Que cuando tienes la oportunidad de tener un trato más próximo con ellos, y a nosotros aquí en Aragón TV nos sucede cuando se acerca el campeonato, el gran premio de Aragón, de Motorland, ni los simpáticos son tan simpáticos, ni los chulos tan chulos, ni los que tienen cara de buena persona tan buenas personas. Entonces, con Rosy, yo estoy de acuerdo con Javier, es el más grande de todos los tiempos, eso no lo pone nadie en duda, y vuelvo a los datos, lo atestiguan sus mundiales. Pero el run-run cuando tienes una proximidad con ellos ya es algo distinto. Lo siento por Javier, pero no solamente es que sea el mejor que lo es, sino recuerda lo que era Indurain, ¿no? Es que hay que tener un liderazgo, hay que hacer equipo, hay que dejar ganar a los demás, hay que respetar a los contrincantes, como lo hacía el gran ejemplo de Indurain. Entonces, que este sea su última oportunidad, o que por culpa de esta hazaña que hizo de darle la patada, pierda un poco, se desmitifique y se castigue por esa pérdida de valores en el deporte, no es nada osado en estos tiempos. Yo le he dicho que critico dos cosas, las ruedas de prensa y la actuación en el circuito de Malasia. Pero sobre todo critico lo último que ha dicho. Porque todo lo demás, coincidirás conmigo o no, es casi parte del juego. O sea, si Rosy no monta lo que monta, Petrucci no se le aparta como se le apartó ayer descaradamente, que miró para atrás y todo, a ver si venía. No voy a decir que Ñanion se cayó en la segunda vuelta a posta porque no quería saber nada, o que Dovicioso, ahí va, qué fácil le pasa a este porque se abre en una curva. Hay que ver la carrera, hay que ver la carrera. O sea, él está echando en cara algo que él mismo hace, directo o indirectamente, como es Bricotto. Biscotto. Pues igual no lo pactó con los pilotos italianos él, pero tú te imaginas un piloto italiano que hubiera tirado a Rosayer. Y una cosa, ayer, y lo contaba antes con Oscar, yo en la última vuelta llegué a un momento en que dije, a que se van al suelo Márquez y Pedrosa. Eso lo temimos todos. Porque hubo un momento en que parecía que se iban los dos al suelo. ¿Cómo le puede perjudicar todo esto a Márquez, además, para la próxima temporada? Bueno, le puede perjudicar en la medida de lo que comentábamos antes, los pitos y esa reacción bastante extraña de la afición. Esperemos que terminen, que hagan borrón y venda nueva. Yo es que creo que ahí Rosy sí que le ha hecho un favor bastante lamentable al mundo del motor. Rosy tuvo ayer la oportunidad, una vez que acaba la carrera, como dice Javier, todo esto es circo, acaba el Mundial, señores, pasamos página, felicidades al campeón, y el año 2016 nos volveremos a ver en los circuitos. Claro, él ha calentado todavía esto más, tiene una legión de seguidores. Incluso en España, él tiene más seguidores que los propios pilotos españoles, y claro, esos ánimos alterados... ¿Qué cosas? Esto es un deporte global, ¿no? Es raro, ¿no? Bueno, pero es normal que quieras a por los de tu nacionalidad, ¿no? Vamos a seguir avanzando, vamos a nombrar a Alex Rins, ¿no? Segundo en Moto2, que desciende de Aragón, de Valdealgorfa. Sí, toda su familia es de Valdealgorfa, y por eso, pues bueno, no dejamos de tener un poquito más de cariño a Alex Rins. Era su primera temporada en Moto2, lo ha hecho muy bien, incluso está ya en las quinielas para poder dar el salto a MotoGP. No va a ser este año, en principio no va a ser este año, pero yo creo que Alex Rins, que él es natural de Barcelona, como decimos, pero que tiene familia y, bueno, le hemos visto bailar la jota en Valdealgorfa, cuando viene a Moto2, dice que corre en casa, pues yo creo que le vamos a ver pronto en la categoría reina, y por sus características físicas, es un piloto que... La moto grande, la moto de 800 de cilindrada, le va a ir bien. Oye, y balance positivo también con el Real Zaragoza, que está en puestos de ascenso, aunque estemos en noviembre. Estamos contentos con el Zaragoza, y hay un dato, son 96 jornadas las que le ha costado al Real Zaragoza estar en zona de ascenso desde que perdió la categoría. Son muchas jornadas, está siendo un tránsito muy largo por el desierto de la segunda división, por fin en ascenso directo, y vamos a ver si es capaz el Zaragoza de prolongarlo. ¿Y la portería la tiene a cero? La portería la tiene a cero. Bueno, Bono ha batido, pues bueno, ya el récord de imbatibilidad sin encajar gol esta semana de Cedrún y de César Lainez. Está cerquita también, 52 minutos, del de Manolo Villanova, que es el portero del Zaragoza que más tiempo ha estado sin encajar un gol. Y no va a ser esta semana cuando pueda batirlo definitivamente, porque se ha ido con su selección, con Marruecos. Tendrá que ser en Alcorcón si ese día vuelve a jugar Bono. ¿Y con quién juega en los próximos partidos, para saber si va a poder mantener de aquí a final de año? Pues ahora, esta semana se recibe al Valladolid, en la Romareda, a 12 de la mañana. Es un rival, pues bueno, con nombre, igual que el Real Zaragoza, y que en principio puede ser uno de los candidatos. Después está ese desplazamiento al Corcón y cerraremos noviembre, que habitualmente es un mes malo para el Real Zaragoza, no sé por qué, pero noviembre no se da bien al equipo blanquillo, recibiendo a la Ponferradina. Está el Zaragoza en una racha extraordinaria y tiene que aprovecharlo, porque la segunda es una categoría en la que si te instalas arriba es muy difícil que aunque pinches te saquen de los puestos de cabeza. Pues nos quedamos. Nos quedamos, pero solo hasta junio. Que ha acumulado algún empate, a ver si se traduce en victoria, que son dos puntos más. Sí, yo creo que como siempre los periodistas deportivos estamos sacando peros, está muy bien lo de no encajar, lo de no perder, ahora ya el siguiente paso es meter goles. Que el 0-0 falta un poquito de ambición y se podría haber ganado el mayor. Lo iba a comentar, es decir, se está en una buena posición en la tabla, pero yo he escuchado comentarios verdaderamente vitriólicos sobre el Zaragoza. Es decir, en la empresa deportiva aquí se le está dando bastante cera a Zaragoza. Es que no podemos, aunque queramos, olvidarnos de la historia del Real Zaragoza. Es un club con 83 años detrás, con muchos títulos, entre ellos título europeo como el de la Recopa del 95, y no hay que perder la exigencia. Si algo somos es gracias a nuestra historia y el Zaragoza no puede estar un año más en segunda. Oscar, está bien que tengan unos seguidores ambiciosos y que queramos disfrutar de la primera división. Lo conseguimos el año pasado por poquito y este año va a ser el año del ascensor. Si en noviembre estamos también seguro que vaya mejor. Imagínate, programas y celebraciones que vamos a hacer aquí en la casa una vez que vuelva el equipo a primera. Sobre todo vosotros. Oscar, Oscar Marco, director de Motormanía y coordinador de Deportes de Aragón TV. Muchísimas gracias. A ti, Jesús. Vamos a dejar el deporte y vamos a saludar a nuestra compañera Blanca Liso para que nos avance qué tienen hoy nuestros compañeros de Aragón en abierto. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues nosotros hoy vamos a estar en Calamocha porque comienza la venta de las participaciones para la gran cesta de Navidad que ponen cada año a la venda. Ya llega la Navidad. Visitamos también una óptica que ofrece gafas gratis a los niños cuyos padres están en paro. Cocinamos desde una food truck, visitamos una pista y factoría de caviar de Esturión y les hablamos de la posibilidad de apadrinar un libro del siglo XVI. Enseguida os cuento por qué y cómo hacerlo, claro. Un libro del siglo XVI, una food truck, la cesta... Yo ya he encargado mi papeleta que si no se agotan, es la cesta más grande del país. Bueno, pues a ver si nos toca. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, contertulio.